El día de hoy estamos en una comunidad de mucha historia Bueno, vamos a ver las pruebas Yo sé que este video les va a gustar Pero antes de eso vayan a suscribirse a mi canal de YouTube A seguirme a Facebook, Instagram y TikTok NadieTV Cuénteme amigo, ¿dónde estamos el día de hoy? Uh, uh, uh Estamos en la comunidad de Cropunta ¡Cropunta! Que Aguas ahora es la cabecera municipal Y Cropunta es como un barrio de Aguas podemos decir Pero en realidad nuestra historia tiene otro sentido Nuestros abuelos nos contaban que antes de poblar a Aguas La gente vivía acá La gente solo estaba aquí y Aguas todavía había montes La gente decía que solo había pinos así Y sacarte el monte de todo Y aquí la gente vivía Mi abuelo dijo que vivían acá Nosotros somos de Cropunta Después se fueron a quedarse en Aguas Ok De ahí también se convirtió como un pueblo Ya como casco municipal Y también Paptalaya Muy bien Ok, pero esta comunidad tiene una historia bien Sería bien macabra O sería bien tenebrosa Es un oponente más diabólico de lo que pensé Aquí, wow, esta es la comunidad De la famosísima raza de los Ra Ra Se está volviendo salvaje Ra Así que espero que me acompañen en este video Me da miedo Me da miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me da miedo, me da miedo Pero vamos a conocer esta comunidad Vamos a hablarles de la historia de los Ra Yo me río del peligro De la cultura Ra Así es Acompáñennos Bueno, estamos aquí en la comunidad de Cropunta En la comunidad de los Ra Wow Pero miren, ve Qué bonito este campo Aquí está el campo Ahí está la escuela Por supuesto, muy bonito Y también a mis espaldas está la escuela De aquí De esta bella comunidad Acompáñennos Que viene la historia Les vamos a contar la historia De los famosísimos Ra Ok Estamos aquí en la comunidad de los Ra Por supuesto Pero miren a este amigo Este amigo es alto Muy alto Entonces Digo yo que este amigo Es también descendencia De esa familia, ¿verdad? De esa cultura muy Muy tenebrosa Contame ¿Sos de aquí, verdad? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Ni nam dia? Arbercio Wislox Arbercio Wislox Por supuesto Ex-militar ¿Verdad? ¿Eras militar? ¿Cómo se hace el saludo en militar? Amigo ¿Cómo es? La historia nunca olvidará Tokohake y sacrificio Ah, pero si yo le hago así Es malo Saura Es con la derecha Ok, contame ¿Para dónde vas? Con la bicicleta Bueno, continuamos aquí Bueno, continuamos aquí En la comunidad De la famosa Ra 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 Bueno, da un poquito de miedo A mí me han contado muchas historias Que les vamos a contar Contame ¿Qué eran los Ra? Mientras le doy vuelta al paisaje Contame ¿Qué eran los Ra, amigo? Contame, por favor Era una raza Podemos decir No muy común Wow 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 Eran físicamente muy Muy altos Muy altos Muy fornidos Uy, ¿qué es eso? Y ellos siempre Se miraban De una forma así Grande Grande Sí Es por el alimento Que ellos consumían Wow Wow ¿Por los alimentos? Por los alimentos Que ellos consumían Ajá La primera regla que tenían Es sacrificar a su hijo Mayor ¿Cómo? Sacrificar a su hijo mayor Y ¿Qué? Consumir la carne No, no, no Contame, ¿cómo es? Sacrificar a su hijo mayor O sea que todo hijo mayor De Ra Se lo comían Dios mío, señor Salud Entre todos No, 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 no No, no, no No, no, no No me digas eso, hombre Yo soy hijo mayor Ay, da, Juan No, Dios mío Escucharon, escucharon, escucharon Escucharon lo que me acaba de contar El amigo Escucharon lo que me acaba de contar El amigo La regla De los rajera Sacrificar Al hijo Mayor Sí Es según la historia Que nos contó nuestros abuelos Nuestros ancestros No Ah, no Ellos tenían como un reglamento Y se lo comían Sí Sabías que los que se comen A las personas Se llaman caníbales Vaya, no encuentro fallas En su lógica Exactamente O sea que ellos practicaban El canibalismo Exactamente No, no, no Mira Mira qué más hizo aquí Las naranjas Qué bonitas hay naranjas Aquí En esta comunidad Bueno Es historia Está caliente Vamos a A seguir conociendo Esta comunidad Y seguir escuchando Sobre Los Ra Bueno Continuamos aquí En la comunidad De Crupunta Por supuesto La comunidad De la famosísima Familia de los Ra Mi guía me viene contando Que bueno Es una historia Que da miedo Por supuesto Pero aquí lo tengo Pero antes de ponerlo A que me explique Sobre La descendencia De los Ra Y todo eso Aquí tenemos Un hogar bien bonito Por supuesto A unos niños ahí En esta ocasión Voy a darle vuelta a la cámara Para que vayan Conociendo Miren qué bonito Panorama ¡Gracias! 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 Y se murieron Entre ellos mismos Hablame en misquitos Hablame en misquitos De los Ra Por favor Misquitos La ubica Ras turca Misquitos Rasa Yaspatara Pa Wip Dimantara Huina Takuantara Takuantara Yeritara Pawan ¿Qué? Hay luz Pial Mujca Y pican Wow 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 Yeritara Hay luz Yeritara 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 Hay luz Pial Yeritara 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 Ok 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 Mira En misquitos Me acaba de explicar Mi guía Uuuu Que a los hijos mayores Los Ra Se los comían Y entonces yo soy el hijo mayor Mi mami no me va a comer, cuidadito mamá Cuidadito, no vaya a aprender de los ras No me va a comer, por favor, yo soy el hijo Soy el hijo mayor, pero no me tiene que comer Me tiene que querer y me tiene que cuidar Necesito amor, comprensión y ternura Saludos a mi mami Ahí por si mira el video Ok, estamos aquí en la comunidad de los ras Por supuesto, aquí mi guía me está contando Una historia bien miedosa Sobre la historia de los ras Así que lo que le explicaba, las casas son separadas Aquí en esta comunidad, pero vamos a seguir Recorriendo esta comunidad llamada Cruz Punta Yo hace días quería venir aquí Yo había platicado con él Con el compañero, colega Bueno, vamos a ver las pruebas Mire, él es colega en la música Él es colega cantante Él es colega licenciado Él es colega en artística Él es colega músico Él es colega instructor de banda Él es colega viajero Hermano en Cristo Mejor vamos a continuar Hablándole de los ras Ya cabron, hable bien Nos vamos a movilizar por aquí En esta comunidad Muy bien, continuamos aquí Por supuesto, a mis espaldas pueden ver Estamos en un cementerio Estamos en un cementerio El problema de los rasgos De los restos de los ras Lo que sucedió es que mira Antes no existían los bloques No existía el cemento y todo eso Entonces las personas las enterraban así en tierra Por ejemplo, este es un terreno donde enterraron personas Pero, lastimosamente, como era pura tierra Ya se va perdiendo Por ejemplo, este Pueden observar este Mire, este solo es un bulto de arena Entonces, así sucesivamente Por eso no podemos encontrar en sí Así los rasgos Los rasgos de un cementerio Para medir la estatura Pero eso sí Eso sí Este es un cementerio Donde, bueno Los rasgos Los restos De la familia ras Ok Quiero contarles sobre la familia ras La familia ras Eran unas personas altas Grandes Dotadas de cuerpo grande Eran caníbales Caníbales Practaban el canibalismo Porque ellos se comían A sus hijos Lo digo aquí Lo que me viene explicando mi guía Y ellos también Comían gente pues Comían carne humana Wow Pero bueno Pero bueno Eso cuenta la historia Esta comunidad Yo hace días la quería visitar Aquí estamos También hay una historia Bien 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 bacanal Que le vamos a ir contando En el transcurso del video Sobre Los ras Se habían juntado Con Miskitos O sea Ya se estaban mezclando Exacto Entonces Hay todavía personas Descendientes De la familia ras Hay descendientes De la familia ras Aunque sea uno o dos Pero hay 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 Por supuesto Hay Entonces Vamos a ir contando En el transcurso del video Sobre Esta Esta famosísima Por supuesto Bueno Continuamos Aquí en la comunidad De Crupunta Y les cuento Que estoy cansado Estamos cansados De tanto trabajo Ustedes no saben El sacrificio Y eso que andamos en moto Y nos cansamos Ustedes no saben El sacrificio Que hacemos Para llevarles contenido Por supuesto Aquí Estamos en Crupunta Miren que bonito Paisaje Cielos Que macizo Que bestial paisaje De aquí De esta bella Comunidad Estamos aquí Un poquito Cansados Pero estamos aquí Vamos a contarles La historia Ok Hablame de los ras Por favor Yo quiero escuchar Sobre los ras Miren que lindos Niños Miskitos Niños ¿Ahora Cuenta la historia A mí me contó una historia mi abuelito, amigo, amigo, escucha, de los ras. Dicen que existía una cultura, una raza ras, que ellos comían personas. ¿Qué es lo que sucedió? Un ras y un misquito y una ras mujer se enamoraron, se juntaron. ¿Qué sucedió? Escuchen bien esta historia. Esta historia me la contaron mis antepasados, mis abuelitos. Entonces vino, se enamoraron, se juntaron, tuvieron un niño, tuvieron un bebé, por supuesto. ¿Pero qué pasa aquí en las comunidades? En las comunidades los hombres siempre van a trabajar al monte. Aquí van a pescar, van a talar madera, van también a sembrar yuca, arroz, frijoles. Eso es la costumbre aquí de las comunidades. Entonces el hombre, dice el marido, se fue, el misquito, se fue al monte a trabajar. De madrugada salen a las cinco de la mañana aquí en las comunidades. Cuando él regresa a la casa, está ahí la esposa, que era una ras, era de una de la cultura ras. Ella estaba ahí, entonces le pregunta. ¿Y qué pasó? No, amor, ya está lista la comida, dice que él le dice. Entonces, cuando le sirve la comida y le pregunta, ¿y dónde está el bebé? Y no le contestaba la mujer. La mujer era ras. Entonces, wow, dice, ¿y qué pasó con la mujer? No le decía nada. Cuando le sirve la comida, escuche bien. Y era la hija mayor, porque usted ya me viene contando que ellos hacían ese ritual de comerse a los hijos mayores. Entonces, el misquito no sabía eso. Entonces viene y le sirve la comida una sopa. En la sopa, escuche bien, esto es triste, esto no es nada de broma. Estaban los deditos, los deditos del niño. ¿Se imaginan psicológicamente lo que sucedió en ese momento en la mente de ese hombre, misquito? Yo no me imagino que yo vaya a mi casa y mi mujer me sirva una sopa y esté en los deditos de mis hijas. Ay, no sé. No sé qué haría. ¿Qué harías tú, amigo? Mejor no digo nada. Mejor no decir nada, ¿verdad? Esa historia sucedió aquí en La Mosquitia, en esta comunidad. ¿Qué pasó? Pero el misquito se cayó porque él al momento podía hacer muchas cosas. Yo sé que ustedes que están viendo este video, están inventando un montón de cosas que no puedo mencionar por ética y por cuidado de mi video. Entonces, ¿qué hizo el misquito? Salió corriendo. Salió corriendo en busca de ayuda a los otros misquitos a contarle. Fíjate que mi mujer hizo esto, mató a mi hija y me la sirvió en una sopa. ¿Qué hicieron los misquitos? Los misquitos se unieron, los misquitos se unieron. Entonces ellos, en esa comunidad, en la comunidad, solo existía un pozo de agua donde todos jalaban el agua. Todos consumían agua de ahí. Entonces vinieron los misquitos despacito, sin hacerles bullas. En la noche, fueron a echarle veneno, escuche bien, fueron a echarle veneno al pozo. Los ras no se daban cuenta de nada. Entonces, de mañana, todo el mundo jalando agua, tomando, cocinando, comiendo y toda la vaina. Pero nos daban cuenta, los ras no sabían que los misquitos le habían echado veneno allí al pozo. Cuando los ras empiezan, el dolor de estómago, empezaron a desmayarse, algunos a morirse y toda esa cosa. Se empezaron a morir los ras. Ahora, así fue la historia que me contaron mis ancestros, mis antepasados, sobre la cultura de los ras que existieron aquí en esta comunidad de Crupunta. Que hoy estoy aquí gracias a ustedes, gracias a los que me siguen contándoles esta historia. Ok, ¿qué andamos en la bolsa? Mirámos a ver cuándo andamos en la bolsa, que no andamos ni un peso para dejarle algo a los nietos. Yo no, con ocho pesos. ¿Cuántos pesitos andamos? Ocho, nueve pesos. ¿Nueve pesos? Hay que darle dos pesos cada uno, algo que sea. Vamos a darle dos pesitos. Vamos a hacer un confite. Un confite. Aquí andamos con hambre en Crupunta, pero vamos a regalarle a los chiquis. Dos pesitos. Y dos para el amigo que está. Al amigo que hay que darle tres lempiritas. Tres pesos, sí. Por lo menos algo es algo. Algo es algo. Bajo el día, maitaxá. Characumpa. El día, maitaxá. Bajo el. Confite. Confite. Ahí estamos. Estoy cansado, la verdad. Pero todavía no hemos terminado. Ya sabes, ir a seguirme en mis redes sociales, Nadie te ve. Estamos en la comunidad de Crupunta. Contándoles de la historia de los Ra. ¡Wow! Raúl, Tinky Manas, Al Sutra, Seguirón, Takawás. Nadie te ve Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Apagame esa papada, duque a tarabadas. Nos vemos en el próximo video.